Fue conocido por muchos nombres, pero su título más importante fue el de líder de la rebelión de los negros y marrones a comienzos del siglo XVII. Él fundó el asentamiento libre de Palenque de San Basilio y es este el pueblo que cientos de años después marcaría un precedente en la historia de las luchas sociales en América Latina. Bencos nació a finales del siglo XVI en las islas Vijagos. Estas islas hacían parte de la Guinea portuguesa, donde actualmente se encuentra la Guinea visado en el occidente de África. Los portugueses llegaron a la Guinea en el siglo XV, pero no se decidieron a ir más allá de las costas. Desde allí, en un convenio con la corona española, esclavizaron seres humanos y los vendieron para las colonias en América Latina. Según algunos registros, Vioho nació en la familia real de la etnia Vijagó. Rumores sin confirmar, afirman que era un príncipe. Siendo adulto, fue secuestrado junto con su esposa e hijo por uno de esos mercaderes portugueses que manían las islas y jamás volvieron. El pueblo Vijagó era uno de los más maltratados por los esclavistas debido a que solían resistirse fuertemente y tenían habilidades en combate. De hecho, era muy común que los Vijagós se suicidaran en los viajes en barco antes de llegar a los puertos donde eran vendidos y comprados, para así poder evitar una vida entre las cadenas. Cuando Bencos y su familia llegaron a Cartagena de Indias, uno de los puertos esclavistas más importantes de la Nueva Granada, fueron vendidos al gobernador en turno, Alonso Campos. Bencos, al llegar acá, se dice que fue esclavista, que fue vendido y que apenas que fue vendido, al poquito día se escapó. Se escapó insertándose a las agüeras de Cartagena en lo que es la matuna y es donde se constituye el primer palenque, palenque de la matuna, con Bencos a la cabeza. Ahora, de la estrategia de resistencia que tuvo Bencos, yo creo que responde muchísimo ahí sí a la forma como en África se ejecutaban los procesos de resistencia. Entonces yo creo que Bencos indudablemente debería tener algún tipo de cualidad de mágico-religiosa, pero también física y de resistencia. En 1600, después de haber intentado su primer escape mientras era transportado hacia el río Magdalena, Biojo huyó desde el puerto de Cartagena junto con otros 30 esclavos. Batalló contra Juan Gómez, quien era el militar español encargado de retener los fugitivos, pero lograron vencerlo y escapar. Bencos creó un lenguaje secreto entre los esclavos y algunas señales escondidas en los peinados de las mujeres para planear su vida. Y así, juntos corrieron hacia los Montes de María y fundaron su propia sociedad autónoma, naciendo así Palenque de San Basilio, un pedazo de África en Colombia. En ese entonces, el Palenque se convirtió en un centro militar y sus hombres emprendieron campañas de liberación en Cartagena, Tolú, Montpós y Terinefi. La voz de libertad se propagó y pronto el ejército recibió más y más aliados para encontrar y liberar otros esclavos y marrones. Al no poder derrotarlos, el gobernador de Cartagena, Jerónimo de Suazo, el 18 de julio de 1605, ofreció un tratado de paz a Bencos, que solo se concretó en 1613. Así fue como Bencos Viojó fundó el primer pueblo independiente en Colombia, 200 años antes de la independencia del país. Tristemente, en 1619 los españoles violan el tratado de paz cuando capturan a Viojó mientras caminaba en las calles de Cartagena. Esto por orden del gobernador Don García Girón y posteriormente es ahorcado el 16 de marzo de 1621 en Cartagena de Indias, Colombia. Se estaban llegando a hacer como un tipo de diálogo entre Bencos acá y otros líderes y marrones de Cuba, de Panamá, de Ecuador. Lo que se puede entender también, lo que menciona muy bien Alfonso, que podía ser que se estaba fraguando un tipo de un cimarronaje continental que lograra acabar con la esclavitud no solamente en lo que era Colombia o lo que era Bolívar, sino el continente en su conjunto. La corona española lo captura violando el acuerdo que se había hecho, le hacen un juicio, lo fusilan y sus extremidades son distribuidas en las entradas de Cartagena. Eso lo que hace en última es generar resistencia y que se constituyeran otros palenques, porque el palenque de la Matuna fue arrasado, pero los habitantes de ese palenque de la Matuna no fueron arrasados, sino que venían corriendo, venían corriendo, venían corriendo, llegaban a un lugar, al limón, llegaban a otro lugar y así se fueron corriendo hasta llegar al palenque de San Basilio, lo que es hoy, que el benco entonces se adopta como la figura emblemática de ese cimarronaje en palenque, pero también de otros pueblos cimarrones que se vieron en la región. Desde entonces, el palenque ha luchado por mantener sus tradiciones, muchas adoptadas de la cultura africana, y Bencos se convirtió en el símbolo de lucha por la libertad y su nombre hoy todavía se niega a ser olvidado. ¡Gracias!